Listo. Su venida anunciará y las almas redimidas que han dormido en las despiertas y al sonar de las trompetas su venida anunciará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas anunciando que Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas y al sonar de las trompetas su venida anunciará. Música Pregunta a los vecinos que ellos dicen no le han visto que es porque se fue con Cristo en las bodas celestas. Sonarán trompetas, sonarán trompetas anunciando que Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas y al sonar de las trompetas su venida anunciará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, sonarán trompetas y al sonarán trompetas su venida anunciará. El hombre se desesperará, el hombre se desesperará. Concusión habrá en la tienda, pero en los cielos hay fiesta por la boda celestial. Sonarán trompetas, sonarán trompetas y al sonar de las trompetas su venida anunciará. Su venida anunciará, su venida anunciará.